Hace dos semanas chicos les traje la X2 Plus y la verdad es que le fue muy bien al canal y los sticks que he traído al canal les ha ido bastante bien, muchas gracias chicos de verdad se los agradezco, en esta ocasión vamos a ver el X2 Ultra, esta consola se parece mucho al X2 Plus pero tiene nuevos controles, algo que me hace pensar que solamente nos están vendiendo como si fuera nueva pero es la X2 Plus disfrazada, quédense para ver si esto es verdad y si vale la pena comprarla Hola chicos que tal, hace unos días traje la X2 Plus, esta stick que está bastante buena, que está muy chida y me gustó bastante pero salió la X2 Ultra, de hecho este video iba a salir mucho después pero llegó bastante rápido en 8 días y veremos si de verdad es diferente esta consola o solamente nos dieron otros controles y me la vendieron más cara no se digan más chicos, vamos a empezar pueden ver que la caja se ve bastante bien, dice X2 Ultra, de hecho ni siquiera viene el stick solamente vienen los controles arriba, si viene el stick del que ya estamos acostumbrados y pues básicamente es la misma caja con su Game Stick Lite aquí, 64 GB la pedí porque me costó bastante barata, 391 pesos, de hecho ya saben, siempre les dejo aquí el precio de que me costó y pues vamos a ver que trae, la verdad es que me llama la atención de porque ahora es Ultra la cajita se siente bastante bien y viene en su blister aquí podemos ver el Game Stick, va bastante bonito, igual al que vimos, idéntico al de la X2 Plus tiene su receptor, en la parte de abajo vemos los controles aquí su cable de carga, vamos a sacarlos, que se sienten bastante bien, la verdad pensé que eran recargables pero no siguen siendo unos controles pues como de un poco mejor calidad pero siguen usando pilas, uno es naranja y el otro es negro pero la verdad si se sienten muy muy diferentes de los chafitas que nos entregaban antes adentro trae su extensor HDMI y su manual de toda la vida al parecer pues creo que nos estamos enfrentando a la misma consola solamente que tiene los controles diferentes y pues no siga más vamos a conectarla a ver si de verdad cambia o es la misma X2 Plus después de aprenderlo tú les enseñe los controles que es el pues el gran cambio la verdad se sienten bastante bien tienen una textura aquí antiderrapante, muy bonita mucho más toscos, mucho pues más duros la verdad si recomiendo que si quieres algo con un poco mejor controles pues podrías pedir estos porque de verdad están mucho mejor hechos que los que anteriormente nos mandaban con la X2 Plus aunque también son de pilas pues la verdad es que se agradece que hayan cambiado este modelo pues mucho mejor, creo que nos va a servir mucho más para jugar una pequeña pausa chicos, si quieren comprar estos controles aparte también los vende AliExpress cuestan 263 pesos y les voy a dejar el link en la descripción y bueno chicos pues al prenderla me mandó esta imagen esta pues no me había tocado una que mandara esta imagen pero esta si que dice Gamebox podemos ver que empieza idéntica que las 2X2 Plus que ya habíamos visto en el canal y eso pues puede ser bueno o puede ser malo pero para mi por lo menos es malo porque nos estaría diciendo que es la misma consola X2 Plus que ya habíamos visto anteriormente solamente cambian estas imágenes que dicen ahora Gamebox pero una vez que empiezan te das cuenta que es totalmente igual para no hacerles largo el cuento chicos los ya probé de hecho pues vean está conectado los controles el naranja es el 1 y el negro es el 2 por si tenían duda pero ya la estuve probando bastante tiempo y es idéntica a la X2 Plus es lo mismo, los mismos juegos, las mismas consolas incluso es idéntica a la X2 Plus de 64 GB como lo hice anteriormente aquí les voy a poner todos los títulos bueno todas las consolas con las que cuenta y aquí van a poder ver todas estas consolas para que por ejemplo si ustedes quieren alguna de estas pues ahí lo pueden ver sin problema pero pues esto me decepciona bastante ¿por qué? porque pensé que de verdad iba a ser una nueva consola y pues no, vemos que incluso hasta los títulos 35 mil juegos es pues igual que la que traía la de 64 GB que vimos hace unas semanas y pues solamente para decirles que también está bloqueada se desbloquea ya saben con el mismo código vamos a settings vamos a un lock settings y ponemos el código 3 veces B, A y otra vez B se los pongo aquí en pantalla para que ustedes puedan desbloquear su consola y pues que podemos decir que les puedo platicar aparte de que es la misma consola cuando la desbloqueamos nos podemos ir a settings recuerden que aquí una vez desbloqueada podemos modificar pues varias cosas como por ejemplo el aspecto de los juegos los cores, todo pues prácticamente podemos hacer todo sin tener que ponerle emolec libre pero una vez que nos vemos a información vemos algo bastante interesante aquí podemos ver que trae la versión 3.9 pero el Amlogic es diferente este es el Amlogic S905 LRD recuerden que anteriormente ya hemos visto estas consolas todas traen el Amlogic S905 pero cambian la versión recuerden que en la H y en la M fueron las que mostré anteriormente esta es LRD con 1 GB de memoria RAM y pues ya saben todo lo demás que tenían estas consolas que lo importante pues es que es diferente a esas y creo que nos da una pequeña opción de ver que si mandan todas estas consolas diferentes pero por lo menos esta que yo les voy a enseñar trae el S905 LRD eso sí chicos la he probado de todas formas con todas las consolas y les hago a todas el mismo tratamiento incluso hasta chequeé si venía el menú desbloqueado y no nos sigue mostrando este menú bloqueado de Retro Arc en pantalla van a estar viendo pues Dreamcast que es la consola que más le cuesta correr a estas 3 TV Box que hasta ahorita hemos visto Plus pero pues sigue siendo la misma TV Box X2 Plus y ya ponerle de todas maneras otra vez los juegos otra vez las cosas pues ya sería volver a hacer ese mismo video chicos que vamos a hacer de diferente solamente les voy a poner aquí un poco de gameplay para que ustedes vean como se maneja se maneja idéntico que las otras consolas que vimos en el canal también les voy a dejar abajo el review de esas X2 Plus por si ustedes quieren ver más juegos con este firmware original que mencionan que prácticamente todas las consolas corren bien a excepción de Dreamcast, PSP y Nintendo 64 todas las demás no tenemos ningún problema con las Arcade, Playstation 1, Nintendo DS Gameboy, Gameboy Advance, Gameboy Color, Neo Geo todo lo podemos correr sin ningún problema recuerden que la verdad son estas consolas súper baratas que ya tienen un excelente rendimiento en la mayoría de estas consolas algo muy extraño y que les quería contar es que recuerdan que en las otras consolas no pudimos ponerle emolec libre ¿por qué? porque nos daba un error y nos marcaba pues simplemente una pantalla negra no importa que de TV buscadas no importa qué tipo de emolec pusieras entonces quise cambiar un poco y dije vamos a probar ¿por qué no? pues ya probé en 3 esta no sería la excepción y vaya cuál fue mi sorpresa chiguelos que justo en esta la tercera que me llegó por fin pudimos poner emolec libre así es emolec jala emolec de hecho aquí están viendo el emolec 4.6 abajo les voy a dejar el DTV no se recomienda tanto este emolec pero ahorita les voy a decir por qué lo puse en 4.6 en pantalla les voy a dejar el DTV que utilicé para poner este emolec como pueden ver es totalmente libre aquí podemos hacer absolutamente y se estarán preguntando si les voy a enseñar cómo ponerlo ya les dejé uno de cómo grabar una imagen de este game stick y les dejaré esta imagen totalmente lista en el grupo de Telegram cabe mencionar que la única diferencia que vi entre estos es que esta pantalla absolutamente esta pantalla que dice emolec 4K fue la única vez que me dejó ponerle emolec libre podría también ser pues una idea para cuando ustedes lo compren si les sale esta pantalla por lo más probable es que le puedan poner emolec libre ¿por qué? porque es la única de las tres que probé que me dejó instalar y ahora sí chicos que les dejo en esta imagen ya hecha esta imagen pues trae absolutamente todos los títulos que traía en la memoria original le quité mucho relleno pero aparte le dejé muchísimos temas entonces ustedes la pueden bajar desde Telegram la pueden quemar incluso les recomiendo que tengan los dos sistemas operativos aparte puedes comprar una memoria aparte para quemar esta imagen y podrías utilizar las dos entonces créanme esto es increíble ¿por qué? porque tendrían lo mejor de dos mundos tendrían un firmware original que corre bien con algunos defectitos pero la verdad es que sirve bastante bien pero aparte con la otra memoria tendrían este super emolec libre con todos los juegos que le puse con muchos títulos que les van a gustar y sobre todo que se puede modificar de todo de todo chicos lo que tú veas cualquier tutorial que tú veas de emolec es totalmente compatible con esta imagen y bueno chicos aquí pueden ver la esencia completa del emolec si se preguntan por qué siempre buscamos que se pueda poner emolec libre pues es esto podemos hacer todo lo que queramos incluso si nos metemos a configuración pues podemos moverle lo que sea tanto que si nos metemos en danger zone y movemos cosas que no debemos pues lo podemos desconfigurar entonces tengan muchísimo cuidado aquí si lo vamos a poder poner en español latino también podemos cambiar el aspecto los juegos todo chicos aquí se puede configurar absolutamente todo ponerle más mandos también configurar la lista de juegos y sobre todo algo que siempre siempre se busca vamos a correr alguna consola retro y por ejemplo si nos metemos al menú y presionamos select más triángulo podemos entrar al menú completo de retro en este menú pues podemos modificar ahora si los controles los cores option los guardados todos chicos esto es en esencia lo que siempre buscamos en estas pequeñas consolitas y por eso les damos tanto énfasis en que por favor pues busquen alguna que se le pueda poner emulec afortunadamente esta x2 ultra se le pueden poner emulec y les voy a decir solamente pues lo que me gustó las diferencias y recuerden que esta imagen con emulec se las voy a dejar en el grupo de backups por si ustedes tienen esta consola x2 ultra o una compatible con el DTV que les voy a dejar en pantalla ahora si pues vamos a checar a ver que cambia y lo que le pude poner a esta consolita con emulec para empezar chicos dejen decirles que con el emulec libre me dejó correrlo hasta 1080p incluso puede subirle un poquito más la resolución pero en mi caso se ve mucho mejor con esta resolución incluso los juegos de nintendo 64 no les quita tanta resolución como en el firmware original lo que hace que se vean mucho mejor en pantalla cuál es el problema con este firmware o con estas resoluciones que baja bastante el rendimiento sobre todo en juegos pesados golden light no te va a correr tan bien como en el firmware modificado pero si te das cuenta se ve mucho mejor esto porque pues utiliza más renderizado se ve mucho mejor porque no le quita la resolución y pues la mayoría de los títulos los vas a correr bastante bien pero si se ve el cambio de rendimiento sobre todo en las consolas pesadas ojo tú le puedes mover lo que quieras y teniendo este emulec libre pues puedes cambiar cores puedes cambiar texturas puedes mover igual algunos tutoriales que pues cambian bastantes cosas pero si es el emulec libre es para la gente que le gusta pues estar tratando con varias cosas de su consola también donde sufre bastante es en Dreamcast encontré algunas formas de correr lo mejor pero la verdad no es la mejor opción jugar Dreamcast en el firmware 4.6 o de hecho en el 4.3 para arriba porque porque consume mucho más recursos de la consola entonces no todos los juegos van a poderse ver bien no todos se van a jugar con el firmware original por eso les digo es muy muy conveniente tener las dos tarjetas una con el emulec y una con el firmware original para que puedas disfrutar lo mejor de dos mundos donde corre un poco mejor pues los títulos de PSP corren algo mejor pero igual no podemos jugar los más pesados como God of War porque se ven bastante mal la verdad es que no alcanzan estos fearwords voy a tener algunas consolas que creo que ya lo corren un poco mejor pero yo les recomiendo que sigan jugando los minis y sigan jugando algunas que no pesan mucho como Death Jam Fighting for New York y algunos otros títulos que ya hemos visto en el canal para terminar pues les dejo la pieza de la corona si la joya de la corona que ustedes pueden ver aquí vamos a ver algo muy interesante y por eso los dejé con emulec 4.6 aparte de que podemos cambiar todos los temas y muchas cosas vamos a ver los ports chicos los ports estos juegos son diferentes a los rooms porque son hechos especiales para estas consolas son ports muchos de linux muchos de las consolas originales para que funcionen en emulec y en esta parte les voy a dejar todo lo que ven aquí está está en el backup que les dejé en el grupo de telegram y pues pueden ver que también este tema que les dejé se ve increíble varios ports incluidos son iconías shovel knight half life entre muchos otros que van a ver solo recuerden que el de las tortugas ninja shredder revenge no se puede jugar ¿por qué? porque necesitamos ese 905 x3 para adelante todos los demás pues la verdad es que no tuve ningún problema y les dejo aquí algo de gameplay en pantalla estos ports recuerden son ports de linux que se ven increíbles y que se ajustan totalmente a la pantalla y creo que solo por eso muchísimos buscarían tener el emulec libre porque cambia bastante tu consola la hace una multiplataforma muy buena y pues recuerda todo esto viene en la imagen por si querías pues tener estos títulos todos están en esa imagen y también hice un grupo de ports especial por si tienes alguna consola con emulec ahí puedes buscar algunos archivos que te van a ayudar para poner los ojos no son los juegos solamente son algunos archivos que te van a ayudar para ponerlos y bueno chicos vieron que este fue un video más raro más diferente pero de verdad chicos si quieren ver cómo corre esta consola es lo mismo que en los videos del x2 plus que les voy a dejar abajo para que volvemos a hacer todo lo de los videos si ya lo grabamos antes en esas dos consolas es lo mismo lo único diferente es que le podemos poner emulec y ya les dejé esta super imagen con muchísimos juegos que les dan a gustar así vamos a los puntos buenos y puntos malos de esta consolita y por los puntos buenos serían sobre todo los controles son muy buenos son diferentes si quieres una x2 plus con mejores controles pues esta sería la mejor opción porque aparte no sube mucho el precio aproximadamente lo encuentras en 500 pesos algunos 100 pesos 150 más por los controles la verdad es que está bien también le podemos poner emuleg libre y tener lo mejor de dos mundos y sobre todo como les digo el precio accesible a mi me costó 391 pesos con un código de aliexpress pero la puedes encontrar hasta los 500 600 pesos con memoria de 128 gigas que la verdad pues creo que te ayudaría bastante y aquí pues lo obvio ya no lo puse que pues es una copia de la x2 plus solamente la están vendiendo ultra por los controles pero es idéntica idéntica chicos los tanto ni siquiera hice el afán de grabarlo porque sería mostrarles otra vez todo lo que les mostré en los anteriores videos y dejándose aparte también ocurren los juegos pesados de Dreamcast y PSP incluso en el firmware original y se calienta un poco sobre todo ya poniéndole emuleg hay unas modificaciones para evitar que esto se caliente pero siempre hemos tenido esta bronca en los sticks se calientan bastante y llegan en dado caso a quemar el receptor entonces ten mucho cuidado tampoco no jueguen sesiones muy largas no está hecho para pues jugar unas 5 horas entonces tenlo mucho en cuenta y bueno chicos espero que les haya gustado este video es un poco diferente es un poco más extraño pero ya no quise ponerles todo otra vez de nuevo perdónenme pero si era lo mismo tienen los mismos juegos las mismas características incluso pues está todo bloqueado entonces no quería ponerles todo de nuevo y pues hice esto recuerden que si quieren esta imagen con emuleg es compatible con el DTV que van a estar viendo en pantalla y pues en teoría debería servir para todas las consolas que pueden utilizar este DTV se despide usted su amigo Kali Retro Gamer dejen todos sus comentarios abajo y su manita arriba que me ayuda un montón hasta luego chicos vuelos Gracias.